Hola, ¿cómo están? Bienvenidos un viernes más a mi canal. El día de hoy vamos a preparar pie de queso o cheesecake, pero lo vamos a hacer en vasitos. Vamos a necesitar 6 onzas de queso crema, 100 gramos de galleta, mermelada de frutos rojos, 150 mililitros de crema para batir, 100 gramos de azúcar glas, 50 gramos de mantequilla sin sal y media cucharadita de vainilla. Ok, lo primero que vamos a hacer, vamos a derretir la mantequilla. Listo, miren, ya tengo aquí la mantequilla derretida, entonces ahora lo que vamos a hacer es ponerla aquí en la galleta triturada. Y vamos a revolver muy bien. Ya cuando hayamos revuelto muy bien la galleta con la mantequilla, entonces la vamos a empezar a poner en los vasitos. Ok, pues aquí yo ya tengo mis vasitos listos, entonces ahora voy a empezar a poner la galleta. Así de esta manera vamos a poner unas 2 o 3 cucharaditas en cada vaso. Listo, puse 3 cucharadas de galleta en cada vasito y ajustó perfectamente para los 4 vasos. Entonces ahora vamos a hacerlos a un ladito. Miren, pues aquí ya tengo listo mi bol donde voy a mezclar todos los ingredientes. Entonces ahorita lo que voy a hacer es poner el queso crema aquí. El queso crema tiene que estar a temperatura ambiente. También vamos a poner el azúcar. Y la vainilla. Y como pueden ver aquí ya tengo lista mi batidora. Voy a mezclar muy bien por 2 minutos para después incorporar la crema para batir. Y revolvemos otro poquito. Miren, ya mezclé un minutito más y así fue como nos quedó. Entonces ahorita lo que voy a hacer es poner todo esto en una manga pastelera. Para poder poner ahí en los vasitos esta mezcla. Listo, ya puse la mezcla aquí en mi manga pastelera. Entonces vamos a poner aquí en los vasitos. Y así vamos a hacer con todos. Miren, ya que le pusimos aquí a todos los vasitos ya le emparejé con una cucharita. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle la mermelada. Miren que rica se ve. Es una mermelada casera. Esta yo la hice. Tengo un video y les voy a dejar el enlace por si quieren pasar. Para saber cómo preparar esta rica mermelada. Es un postre que está muy muy rico. Y la verdad está súper fácil. Y pues ya se acerca el 14 de febrero. Así es de que les estoy dando ideas para que preparen sus postres. Para que compartan con esa personita especial. Y así le vamos a poner la mermelada a todos. Miren, pues ya le puse la mermelada a todos los vasitos. Y también le puse unas frutas para decorar. Y pues así fue como nos quedó este postre. Este cheesecake sin horno. Si te gustó mi receta no te olvides de regalarme un me gusta. Te invito a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho. Y también te recuerdo que me dejes tus comentarios. Y también puedes compartir mis videos en tus redes sociales. Bueno, por hoy hemos terminado. Y hasta la próxima.